A un par de semanas de haber iniciado con las bajas temperaturas en gran parte del país, anoche se dio a conocer la primera muerte provocada por el feroz y gélido clima. Una bebé recién nacida perdió la vida este martes en Rancho Nuevo el puerto, Coahuila, luego de que no pudo soportar las bajas temperaturas. De acuerdo con Zócalo, los hechos ocurrieron entre las 3 y 30 de la madrugada y las 4 de la mañana cuando el padre de la menor, Pedro Cerecero, acudió a revisar a su pequeña pero al encontrarla en su cuna, la bebé estaba inerte. El padre de la bebé señaló que en la comunidad se registraron fríos que llegaron a los 2 grados bajo cero, hecho que, aunado a que ella nació a los 5 meses de gestación, provocó dificultades en su estado de salud. Luego de descubrir que su bebé no respiraba, tanto él como su esposa, Carla Colunga de 23 años, trataron de auxiliar a su pequeña pero al no tener éxito, solicitaron el apoyo de los paramédicos. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes no pudieron hacer nada por la pequeña, pues había muerto a causa del crudo frío y su indefenso sistema inmunológico. Minutos después de confirmar la muerte de la bebé, llegaron elementos de la Policía Municipal de Arteaga, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Al lugar arribaron miembros del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para hacer el levantamiento del cadáver y realizar la autopsia de ley. Con información del informador, el siglo de Durango y Zócalo o fotos del siglo de Durango, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!